Vamos a tirar el perot este, para el pan de desayunas, así están, a por el compad en tirarlo. Esta será la última vuelta que veremos esta careta. Ay, 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 ay. No, vamos a esperar. Ay, ay, que hemos cagado. Vamos, vamos. Hola, ¿qué haces? Espere, espere, espere. ¡Aaah! La p... jajajajaja